Este 1 y 2 de julio, nuestros diputados miembros de las Comisiones de Relaciones Exteriores y Seguridad participan en la misión consultiva y taller sobre legislación sobre delitos cibernéticos, prueba electrónica y el convenio de Budapest, con el fin de homologar las normativas legales en la región y promover así una legislación contra el cibercrimen. El diputado Gustavo Acosta, en representación del FMLN, nos comenta la importancia de esta jornada organizada por el Foro de Presidentes Legislativos de América Central y la Cuenca del Caribe y el Proyecto Acción Mundial de Lucha contra el Ciberdelito. Bueno, los delitos cibernéticos o delitos informáticos y el uso de la prueba electrónica es un tema de actualidad mundial, pero también es un tema en el que en nuestro país estamos pues iniciando a conocer cuáles son las implicaciones que tienen los ciberdelitos, la ciberdelincuencia y la prueba tecnológica. En ese marco es que FOPREL y la Comunidad Europea pues están apoyando a la Asamblea Legislativa con este tipo de actividades en el que vamos a poder compartir con expertos y especialistas en esta materia, conocer cuál es la experiencia de otros países que han avanzado más que nosotros en este tema e ir viendo poco a poco como país cuáles van a ser las medidas, cuál va a ser la legislación, cuáles van a ser los mecanismos de coordinación, de capacitación de las distintas instancias de nuestro país, de las distintas organizaciones o organismos de nuestro país que tienen que ver con el tema de la seguridad y para nosotros pues los legisladores salvadoreños es importantísimo este apoyo que nos da FOPREL y este apoyo que nos da la Comunidad Europea pues para ir avanzando, a homologar métodos, a homologar legislaciones, a homologar mecanismos y esto es precisamente lo que establece el convenio de Budapest pues que hoy vamos a conocerlo de mayor manera. ¿Hay avances en esta materia, diputado, en el país? Nosotros tenemos una ley, una ley que fue aprobada hace algunos años, desgraciadamente es una ley que por la forma en la que fue aprobada tiene algunos vacíos y este tipo de eventos pues nos ayudan también a ver de qué manera mejoramos cuáles los mecanismos, mejoramos los controles legislativos, los controles judiciales, los controles policíacos, el tema de la prueba científica para poder realmente hacerle frente a este tema de la ciberdelincuencia. ¿El compromiso del FMLN sobre esta legislación? Bueno, nosotros siempre como FMLN hemos tenido compromiso de ir actualizando las leyes, cualquier ley que venga en beneficio de la población y en mejorar las condiciones de seguridad pues va a ser apoyada por nuestra fracción.